Póngale, póngale ¡Vamos, perjumillo! ¡A la pura pata, diablo! En Concepción conocí un guaso, un guaso apantalonao Un guaso, un guaso apantalonao Nacido, nacido en Monte Águila Ganadero, ganadero y acampado En Concepción conocí estos manos recar Abuelo, padre y amigo A la pura pata, diablo y acampado En Concepción conocí un guaso apantalonao Y acampado con el volante acampado En Concepción conocí un guaso apantalonao